Tengo una plantilla que contiene esta figura que es un corazón como con una base para esta cunita Y aquí Chocolatita está acompañándonos pero como es tan curiosa seguramente no me va a dejar trabajar ¡Qué bonito corazón! Yo lo quiero, métalo, dámelo, dámelo, sí, dámelo Vamos a pasar este patrón sobre un trozo de cartón, a ver si Chocolatita nos lo permite Y así ya me queda esta silueta marcada en mi cartón Lo vamos a recortar por dos, así sacaremos dos piezas iguales Vamos ahora a reciclar un tubo de cartón de papel higiénico Lo medimos a esta altura y vamos a recortar Me va a quedar así, esto será la cunita Y voy a reciclar un pedacito de una espuma o esponjita para ponerle un colchoncito a nuestra cuna Medimos para recortar a la medida Ahora pegaremos esta esponjita en el cartoncito Reciclaremos un trozo de tela, usa el color de tu preferencia Y déjame en los comentarios de que colores lo vas a hacer Yo usaré color blanco Y vamos a pegarlo para forrar la esponjita para hacerle este colchoncito Y así es como luce ahora Miren Divertifan, aquí está nuestro bebé de Barbie que hicimos en un video anterior Recuerda que si quieres hacerlo también, aquí en esta parte de arriba va a salir una pestañita Dale click para ir a ver el video del paso a paso, súper fácil Y vamos a probarle el colchoncito de esta cunita Le quedó a la perfección Y miren aquí está de nuevo Chocolatita Duérmete mi niño, duérmete ya Duérmete mi niño, duérmete ya Vamos a forrar la parte de afuera Para eso podemos utilizar papeles decorados como estos O simplemente de color liso o puedes usar foamy, lo que tengas a la mano He cortado el recuadro al tamaño y con él forraré por fuera así Así queda Vamos a utilizar ahora un trozo de encaje Yo usaré blanco y con él vamos a decorar la cunita Cortamos el trocito a la medida y lo vamos a pegar Y así lo hago de los dos lados Esta cunita irá pegada de esta manera Pero antes esta base de corazón la vamos a forrar y a decorar Usaré este cartoncillo de lunares para forrar las bases Así que marcaré el patrón para recortarlo He marcado dos, uno para cada lado Y en la plantilla que te comparto también encontrarás un patrón de corazón pequeño Lo he recortado y con él he obtenido este corazón de cartoncillo de rayitas Como el de la cunita Antes de pegar estos patrones a la base voy a cubrir con cinta masking tape blanca Para cubrir las orillas y lo haré de esta manera Por toda la orilla iré forrando También en la plantilla está un corazón más grande Lo voy a pasar a papel de color blanco Aunque tú puedes utilizar cualquier color a juego con los de tu cunita Ahora que tengo este corazón marcado Usaré una tijera decorativa como esta para recortar Voy a dejar un espacio de más o menos medio centímetro Así voy a ir recortando Y así es como queda Si lo pensamos bien parece encaje ¿verdad? Aquí tengo mi base ya cubierta de las orillas Y vamos a pegar el corazón blanco de esta manera Sobre él irá pegado este otro patrón Y después el pequeño corazoncito Lista esta parte Ahora pegaremos el otro patrón del otro lado Ahora ya quedaron cubiertos los dos lados Y vamos a pegar ahora la parte con el colchoncito de esta forma que te enseño Y de nuevo vamos a repetir los pasos anteriores para hacer la otra base Para que esta cunita ya pueda sostenerse por sí sola Ya quedó armada la cunita Y miren hasta podemos mecer aquí al bebé de Barbie ¡Ay qué tierno! Acomodamos a nuestro pequeñito tan lindo y tierno Y vamos a hacerle una almohadita Tengo aquí un pedacito de tela que voy a reciclar en color verde Así la vamos a pegar O también si quieres puedes coserla Ya que se ha secado voy a voltearla al derecho Y la vamos a rellenar Ahora vamos a cerrarla Ya quedó lista y la vamos a acomodar en la cunita Para recostar a nuestro bebito Vamos a utilizar otro trozo de tela como esta Yo usaré en color verde también Para hacerle una pequeña sabanita Voy a decorar esta sabanita con encaje El cual iré pegando en la orilla así como te muestro Solo pegaremos estos tres lados porque la parte de arriba irá doblada así Tomamos un extremo del encaje y pegaremos sobre este doblez para darle esta forma Ya que la tenemos terminada ahora sí cubriremos al bebito Reciclaremos un popote de estos que tienen una parte flexionada Lo he cortado a un tamaño prudencial para pegarlo por esta parte de la cuna Así ya nos queda pegado y es para hacerle un cubre cuna de tul El tul es esta tela que te muestro Es una tela muy vaporosa, muy linda Usaré en color amarillo con brillitos Y otro pedacito que es de color blanco Pero yo le pinté un poco con un marcador para darle tintes azules Y vamos a pegarla sobre el popote De esta manera en que te muestro Es muy muy fácil Hice un moñito con listón o algún moñito que tú tengas O lo que tú quieras ponerle Y lo voy a pegar en la parte de arriba de este cubre cuna de tul Y esto le dará un toque más hermoso Y ahora sí, totalmente, totalmente divertilisto Ya nos quedó esta preciosa cuna para este baby de Barbie ¿Qué tal luce? ¿Qué tal luce? Gracias por ver el video.